Es que ayer se reaperturó la frontera que nunca debió estar cerrada entre Colombia y Venezuela, pero a mí me daba mucha risa porque el presidente Petro de Colombia criticó el cierre, pero es que quien cerró la frontera fue el señor Nicolás Maduro, no el presidente de Colombia para la época del señor Duque. Yo creo que esas palabras de Petro eran contra Nicolás, pero la gran pregunta, hay muchas teorías, hay muchas especulaciones, yo tengo las mías, yo tengo mi especulación o mi opinión en base a una serie de informaciones que uno maneja de fuentes. Entonces, ¿por qué no fue Maduro al cierre? Ustedes conociendo a Nicolás como lo conocen, lo pantallero que es, iba a pelar ese boche, iba a dejar de ir a esa fiesta donde él se iba a lucir, como siempre ellos dicen, que ellos permanecen y los demás pasan, se burlan así. Bueno, hemos visto pasar a X, Z, claro, porque en los demás países hay cambios porque hay democracia. En Venezuela no. Entonces los cambios en Venezuela se ven menos. ¿Por qué Maduro no fue? No. Dicen algunos medios que fue por un problema de seguridad. Quizá Maduro temía un atentado, quizá, pero la razón verdadera por la que no fue a mi juicio es mi opinión, es que Petro no es tan pendejo como Nicolás. Petro no tiene un pelo de pendejo y Petro no iba a ser tan estúpido para tomarse una foto, para retratarse con quien en este momento está en el tapete mundial, señalado por la justicia mundial de cometer delitos de lesa humanidad. ¿Por qué no creer? ¿Por qué no pensar que tal vez Petro le dijo a Nicolás no vayas? Yo voy, pero tú no vas para que palabras más, palabras menos. No me rayes. Petro se está cuidando. Y fíjense ustedes que no fueron tampoco los pantalleros diputados de la Asamblea Nacional 2020. No fue Jorge Rodríguez. No fue Diosdado Cabello. No fue Iris Varela, Valera Varela. No fueron los pantalleros de siempre en el Aisami. No fueron o no los dejaron ir. Fue solamente el inefable gobernador del Táchira, fue la figura de mayor representación. Un hombre absolutamente desconocido, no por ello menos peligroso, menos conocido en el mundo. En el Táchira sí saben quién es el señor Bernal y de los negocios en que arda. Se va a mejorar la frontera. Bueno, por lo menos ya no va a haber excusa del bloqueo. Ya ahora van a llegar los productos vía Colombia. Se restableció el paso de gandolas, no así el del tráfico, que todavía eso está en proceso. Y la gente aprovechó de caminar, de comunicarse. Nunca debió. Y repito, eso fue un gran, gravísimo error del señor Nicolás Maduro. Ahora, van a dejar de existir los negocios, la matraca, el cobro. No, vájense de esa nube. Porque con lo que ganan los guardias nacionales, los policías, los organismos de seguridad en Venezuela, esa matraca no va a cesar. Además de eso, el pase de drogas por esa frontera es fuerte, es fuerte. Y dicen que en eso ayudan algunos amigos del lado venezolano. No sé si del lado colombiano, pero ustedes saben que la guerrilla también se ha metido en ese negocio. Esa es mi opinión. Algunos no les gusta. El programa de ayer nosotros decíamos que Maduro vive un momento de vulnerabilidad. Eso es la demostración de que Maduro. Yo no estoy diciendo que Maduro está derrotado. Yo no estoy diciendo que Maduro está vencido. Estoy diciendo que está viviendo un momento de vulnerabilidad. Como tenía poco tiempo que no ocurría, no tiene muy contenta a toda la Fuerza Armada, no tiene muy contento a todo el sector político. Vuelve la discusión de si debe o no debe ser candidato, porque a algunos se les olvida que en el 2018, en el 2013 y el 2018, fue producto de una transición por la ausencia del chaplatán. Pero el tipo se ha montado. Por eso yo no estoy de acuerdo tampoco con lo que dicen que Maduro es bruto. Bruto no es. No será culto, pero bruto no es. Lo que pasa, y ahí es donde se molestan algunos, algunos se creen tienen el complejo de Adán y que van a ser los primeros o de Jesucristo. Ellos creen que van a llegar en una nube en Venezuela. Lo digo, lo repito, lo reitero. Tal como están las cosas con ese CNE, con esa Fuerza Armada roja, rojita, es difícil ganar en un proceso electoral. Y yo no veo a la oposición concentrada en pedir, en mejorar las condiciones. Todavía el voto del exterior no es un hecho, y creo que no va a ser un hecho. Entonces están entretenidos en las primarias cuando ni siquiera se han sentado a dialogar, a negociar. Ahora, sentarse a negociar, a dialogar con unos responsables de esa humanidad. ¿Ustedes creen que ellos no van a ser capaces de todo? Entonces la pregunta hoy sería, ¿por qué Maduro no asistió o no lo dejaron ir? Yo creo que no lo dejaron. Yo creo que Petro no es tan pendejo. Petro sabe lo que se está jugando. Petro está tratando de agarrar a Colombia. Pero en Colombia, la oposición colombiana no es la pendeja oposición venezolana. Fíjense que ayer le protestaron. Ayer salió un pueblo a protestar. Mucho, poco, como usted quiera, pero salieron. Y el tipo tiene muy poco en el poder. No le dan tiempo. Eso debería servir de ejemplo a la oposición venezolana que sigue pensando en pajaritos preñados. Sigue pensando en pajaritos preñados. Y hay quienes se creen los salvadores. Porque es que el problema en Venezuela es que creen que esto es la hazaña de un hombre. No, allí es donde está el problema. Con más de 6 millones de venezolanos en el exterior, ¿Ustedes creen que es fácil ganarle a un chavismo capaz de lo que sea con instituciones absolutamente arrastradas? No. Yo no estoy diciendo que no se vaya a elecciones. Ojo, yo creo que hay que ir a elecciones. Pero hay que exigir condiciones. Hay que luchar por las condiciones. Empezando que la propia oposición a lo interno sigue dividida. Entonces quieren ir a dialogar con unos tipos cuando ellos a lo interno no están dialogando ni se entienden. Perdonen por pensar, algunos. Perdonen por pensar. Pero no podía pelar ese boche el día de hoy. ¡Suscríbete al canal!